¡Suscríbete al canal! Habéis vuelto a revalidar triunfos y os traéis para casa más medallas todavía. Sí, pues fue, no sé, fue como muy gratificante porque vi que todo el trabajo pues ha estado reflejado, aunque también quedé un poco de rabia por no haber podido ganar la final, pero bueno, de eso se aprende. Bueno, de eso se aprende y tenemos mucho bueno aprendido. En el caso de tuyo, Juan Carlos, como presidente del club, menudo orgullo, ¿no? Bueno, el mérito es exclusivamente de ella porque entrenan seis días a la semana, sobre todo estudian, quiere decir que lo hacen todo, y luego pues tienen el apoyo de los padres y de la familia. Y entonces, es fundamental. Es fundamental. Y luego aquí pues tenemos a Mar Cortés y tenemos a Martina Ojeda. Que también nos van a contar, ellas un poco como han vivido estas victorias. Que ellas también apoyan y por eso tenían que venir también. Claro que sí. Digamos que el equipo ya no son solamente las personas que se atran las medallas. Gracias. 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 Gracias.